Bien, aquí tenemos el equipo llamado espectrofotómetro infrarrojo, el equipo llamado equipo infrarrojo, espectrofotómetro, infrarrojo, FTIR-ATR. El infrarrojo, FTIR-ATR significa espectrofotómetro con transformaciones de Fourier-ATR, reflectancia total atenuada, acá está el dispositivo ATR y la muestra se pone en este punto. Vamos a analizar, por ejemplo, este plástico posteriormente. Pero para eso, para analizar, por ejemplo, de qué está constituido este plástico, lo que yo necesito es determinar primero usando el OVNIC, que es el programa que tiene este equipo. Ingresamos a OVNIC, ya, cualquier muestra se puede poner acá, ponemos OK, OK, entonces vamos a poner recoger fondo primero. Vamos a recoger el fondo, ponemos OK, y acá nos da, por ejemplo, y empezar recogida. Ahí tenemos, por ejemplo, el fondo que es el CO2 y el agua que le malogran a este equipo, por eso es que tenemos acá un desumificador. Este desumificador lo que hace es eliminar la cantidad de agua y CO2 que tiene este medio ambiente, porque le afecta a este equipo llamado infrarrojo cercano y medio el agua y el CO2. Por eso es que está en un ambiente bastante cerrado y hermético, que no debe estar en contacto con el medio ambiente, sobre todo con la humedad. En este caso ya está llegando a 16 nuestro espectro y ponemos acá, no me interesa este espectro a mí, porque está significándome el CO2 y agua. Entonces, ver esta recogida no me interesa. A mí lo que me interesa es analizar una muestra, en este caso que tengo un plástico, entonces ponemos recoger muestra, OK. ¿Qué vamos a analizar? Un plástico X, acá ponemos un plástico, ahí está el plástico, un plástico X, ya no lo conocemos, vamos a poner el plástico X, OK. Ok, prepárese para recoger muestra, OK, y tenemos acá la muestra. Vamos a poner este plástico, ahí tenemos el plástico, como es sólido, lo ponemos acá, puede ser polvo, si es líquido, lo hacemos gotear acá en este puntito, si es sólido también. Si son polvos, lo tenemos que disinuir de tamaño mucho y ponerlo acá también. Luego se acerca esto, se tiene que apretar esto, ya está, y finalmente va corriendo ahí y ponemos, empezar recogida. Y va a empezar a coger la recogida del espectro, ¿no? Tiene ahí todo el dispositivo, el espectrofotómetro infrarrojo ATR, ¿no? Ahí tiene su estabilizador también, tiene su estabilizador. Ya estamos en el 9, 10, va a llegar ahorita 16 veces está corriendo, ¿no? 16 colitas tiene al mismo tiempo. ¿Listo? Ver esta hora recogida, sí, me interesa este espectro, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es ahora, este espectro está en forma de absorbancia, lo puedo convertir en transmitancia, lo puedo poner acá, analizar, procesar, en forma de procesar como transmitancia. Ahí está como transmitancia. Acá lo puedo poner como absorbancia, ahí está absorbancia. Pero como transfinancia lo ponen generalmente para trabajos de investigación. Ahora quiero buscar picos, ponemos acá analizar, buscar picos y ahí aparecen los picos, ¿no? A diferentes picos, a 2.900, 2.000, cada uno de los otros picos funciona, significa un grupo funcional. Bien, pero también puedo analizar, ¿no? Seleccionar bibliotecas, seleccionar todas las bibliotecas que hay, ahí están las bibliotecas, y ponemos acá una lupita. No está entrando bien. Bien, entonces lo vamos a empezar acá. Archivo, abrir. Bien. Lo que queremos es acá también ver, ponemos acá reemplazar, vamos a poner, para hacer el informe, añadir nueva ventana, estos picos, lo ponemos acá, añadir nueva ventana, y informe, no está apareciendo la plantilla, debería aparecer la plantilla. Reemplazar el original, informe, no aparece la plantilla. Si sale, por ejemplo, un espectro como este, lo que podemos es, este, analizar, vamos a ver, por ejemplo, seleccionar bibliotecas, y todas las bibliotecas que están seleccionadas, y ponemos acá el buscar, y en la lupita, y finalmente nos dice, por ejemplo, este espectro, lo compara con los millones de espectros que tiene acá en su base de datos, y de esa manera, por ejemplo, nos dice que el espectro este que está acá, el de rojo, corresponde a, por ejemplo, preenidisol, KBR. Al 48% de confiado no tiene sentido que, o sea, no es muy confiable este resultado. Si este resultado está por encima de 80, 90%, significa que ese resultado sería fiable. ¿No? Eso significa esto, porque es lo que hace este equipo. Cuanto más puro tienes tu muestra, seguramente este porcentaje aumenta, y puedes decir que tu resultado es válido para esa muestra.